...números de teléfono. ¿Para qué los necesita? Están en su móvil. ¿Y en la nube, compañera? ¡Olvídalos! Busco a la isla de la Amistad. Cuatro años de clases de piano. Está bastante apagado. ¿Sabes qué? Guarda la paraelisa de Beethoven y va a que chuta. ¿Estáis? Presidentes de Estados Unidos. Pues mira, deja solo a los de los billetes. ¡Olvídalos! ¡No podéis tirar eso! ¡Son recuerdos buenos! ¿Los nombres de sus muñequitas princesa? ¿En serio? Sí, es información fundamental. Puede que la necesite algún día. ¡Olvídalos! ¡Eh! ¡Recuperadlos! Están en el vertedero y nada vuelve del vertedero. Oye, guapa, este es nuestro trabajo. Cuando Riley pasa de un recuerdo, se apaga. ¿Se apaga? Les pasa a todos. Menos a este campeón. Este jamás se apagará. La canción del anuncio del chicle. Que a veces os lo mandamos a la central porque sí. Se repite dentro de Riley una y otra vez, como un millón de veces. Ponlo, ponlo. Todos nos la sabemos. Sí, es muy pegadiza lo que yo. Compañera, ¿lo mandamos? Vale. Bueno, allá va. ¿Pero qué? ¡Otra vez! ¿Qué empezó a dictar? Esperad, ¿cómo se llega a la isla de la amistad? ¿Te gusta San Francisco?